Una noche le contaba a la luna Mi pena Y le decía Ya casi para llorar Si ya tendrías Otro amor a quien amar Ella me dijo llorando Que también tú estás igual Ella me dijo llorando Que también tú estás igual Con mi guitarra cantaba Cantaba en mi soledad Y en mi tonada Ya casi para llorar Sentí que estabas Y casi pude escuchar Que tú también me llamabas Que me pedías regresar Que tú también me llamabas Que me pedías regresar Pero no debo hacerlo Ya pertenezco a otro que él Y traicionarle no puedo A su amor debo ser fiel Y traicionarle no puedo A su amor debo ser fiel Con mi guitarra cantaba Cantaba en mi soledad Y en mi tonada Ya casi para llorar Sentí que estabas Y casi pude escuchar Que tú también me llamabas Que me pedías regresar Que tú también me llamabas Que tú también me llamabas Que me pedías regresar Pero no debo hacerlo Ya pertenezco a otro que él Y traicionarle no puedo A su amor debo ser fiel Y traicionarle no puedo A su amor debo ser fiel A su amor debo ser fiel A su amor debo sea ¡Tenir es el avenue de la casa! Mi quién llaman Que me pedías quer M Money